por agotamiento. La capilla ardiente será instalada mañana a las 9 en la Real Academia de Bellas Artes. Suena la guitarra en la alambra. Las manos de Andrés Segovia le arrancan los mismos sonidos que cuando en 1909, con 16 años, dio su primer concierto en Granada. Ciudad que si no le vio abrir los ojos a la vida, si se los abrió a la música de concierto al escuchar un recital de Francisco Tárrega. Después, los públicos más exigentes de todo el mundo se rindieron ante la fascinación de la música de Andrés Segovia. Falla, Albéniz, Bach y otros muchos compositores alcanzaron una nueva gloria entre las seis cuerdas que van de la prima al bordón, manejadas con la sensibilidad y el arte de este linarense universal, que se enamoró de tres mujeres, pero que tuvo un solo amor, la guitarra, de la que dijo que tiene las formas más perfectas que la más bella mujer. Hoy sus manos ya no pueden acariciar la madera convexa y carnal, como tampoco podrán recibir el título de doctor honoris causa que le iba a otorgar la Universidad de Madrid, ni poner la palabra fin a las memorias que escribía. Pero Andrés Segovia permanecerá en el recuerdo de quienes en algún momento han sentido la emoción de los sonidos que él, como nadie, logró obtener de la guitarra, de su guitarra. ¡Suscríbete al canal!